Me gustaría que pidieras un número de likes para volver al canal, hacemos alguna cosita chula Sabes que tenemos un vídeo pendiente, pero que lo haremos más tarde Hombre, mínimo pido 20.000 likes, no me parece muy difícil ¿20.000? Pero 20.000 likes quiero decir, pero rápidos además, los quiero en 24 horas, los quiero Vale, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal, soy Tresco Y hoy estoy muy bien acompañadito, ¿qué pasa, Brody? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo va todo? Yo bien, te echo de menos Soy yo, cariño Pero ya queda poco para ver nada Escúchame, quedó muy claro hace poco cuando saliste por las últimas veces por el canal Que la gente te quiere mucho en este canal Es verdad O sea, un hate después No, 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 es que quiero mandar un mensaje antes de empezar este vídeo Quiero mandar un mensaje para todos los que sois suscriptores de Tresco Chicos, de verdad, os quiero muchísimo, ¿vale? Probablemente más que a, no sé, a amigos míos de toda la vida Os quiero, ¿vale? Me habéis demostrado amor Madre mía, primero te cayó el hate, poquito Y después te cayó una oleada de amor, ¿sabes? En plan de locos Transformar el odio en amor es lo más bonito, tío Oye, estás filote Que de eso, sí De eso valdía, de filosofía Yo hice una reacción, ¿vale? A lo que podía ser el mejor streetballer del mundo Streetballer en plan, no un jugador de NBA Sino alguien que juega en la calle Y hace típicos movimientos, pues así, más de freestyle Más para vacilar al contrincante y tal, ¿vale? Yo últimamente he mirado uno bastante que se llama profesor o algo así Es el que vamos a reaccionar hoy ¡Hablas de ese justo! El último día reaccionamos a Bone Collector, ¿vale? Los dos son muy míticos, los dos son muy famosos Y dije, vale, voy a reaccionar a primero a uno y después al otro Para ver quién es el mejor, ¿vale? Quién se lleva el número uno mejor streetballer del mundo Así que hoy, tú y yo, vamos a decidir finalmente, ¿vale? Quien es el dios del streetballer de Cayo Vale, 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 vale Pues estos son highlights, ¿vale? Mejores momentos del de profesor Tiene una carrera histórica Primero fue profesional de streetballer Y ahora se dedica a YouTube Nunca llegó a NBA ni nada así, ¿no? No, es un tío muy bajito, lo verás En plan, es muy, muy bajito Pero tiene unos movimientos de trending muy locos Ok, vamos a verlo No, no hago spoiler Vamos a verlo, vamos a verlo ¡Oh, qué intro! ¡Oh! Nada, nada, está de loco, está de loco, está de loco Yo quiero una intro así Yo quiero una intro así Vale, pues el tío este se hizo muy famoso por esto Porque se disfrazó de Spiderman en notas Iba a parques a vacilar a la peña A hacer movimientos de streetball Vacilando a la gente como lo hace este pavo Pero no solo sale vestido de Spiderman, ¿no? Imagino No, 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 que va, que va, que va O sea, se le ha visto la cara Al principio sí que el pavo iba de que No se sabía quién era Pero realmente al final no hay tanta gente en el mundo Que sabe hacer estas cosas, ¿sabes? En plan, es muy loco lo que hacen Ya, ya, ya Y se acabó sabiendo y tal y ya está Lección Vaya movimientos que tiene ¡Oh, oh! No, no Los pies, bro, los mueve No, 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 es muy loco, es muy loco Los pies los mueven muy rápido O sea, tú piensas Ah, yo lo puedo defender No, no, no Te pones delante y te humillas cien por cien Cien por cien Claro, bro Es que mira qué movimiento de pie Más que nada, tío ¿Sabes a quién me recuerda? A Gaby en la discoteca En Meetings Sí, más o menos Se mueve igual de rápido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Haciendo esto, al igual tiene los cojones de hacerlo en la cárcel, bro ¿Qué va, bro? ¡Mira, mira, mira! Esto es un patio de cárcel ¡Ay, se descojona! Yo no tengo cojones de hacerlo esto, eh Se china, se china uno y te, vamos, te, te apuñala ¡Tua! ¡Tua! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, yo me enfadaría, eh! No, es coña ¡No, sí, 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 sí! A mí me humillaron así, eh, tío A mí en español me humilló así, eh, bro A ver, no te chinas Porque ya los... ¡Oh! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ep, ep, ep, ep! Y un tío así ¡Oh! Un tío así No puede no llegar a profesional O sea, más que era por eso, porque tiene un físico Es muy pequeño, fíjate, tío, está en la cárcel Que hay gente normal y él es muy bajito No, no, o sea, él ha vivido de esto De dar shows, ¿sabes? Es espectáculo Es como, bueno, como un freestyler de fútbol Digamos, ¿sabes? Que sabe hacer tricks Pero no sabe jugar el juego Sí, sí, como Javi o... Sí, exacto Típico evento aquí ¡Oh! Es que... ¡Uf! Es que te hace creer Que la una está de otra parte, bro, es muy loco Ah, no, es de locos A mí me lo hizo uno de fútbol El Shen Garnier ese, creo que es el mejor del mundo De hecho, y, bro, de verdad Es que no sabes dónde está y con este tío le pasa lo mismo El de azul se vuelve loco, tío Tú piensas que ellos como que estudian Cómo reaccionas tú, ¿sabes? En plan, si hago esto Tú irás para allá, ¿sabes? Entonces, ya ellos Saben 100% dónde... ¿Qué vas a hacer? Y, bueno, pues te humillan así como hacen Y aparte son buenos, o sea, porque las mete todas, totalmente lo digo Joder... No, antes se ha cortado una Que seguramente... ¡Uy! No, pobrecito No, recogerla, nada, cadera en Amazon Cadera en Amazon, fíjela Mira, 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 mira Con el Prime Yo en el chandaleco ¡No! ¡No! ¡Top! Eso lo hago ya Eso lo hago ya Sí, lo haces tú, sí No, a mí, a mí está... No, bro, a mí me hace eso y le pego Esta es la peor, esta es la peor Para mí cuando te voy a tirar la cara y caño No, bro, no, en la misma jugada, no En la misma jugadita, bro, venga, todo el por saco Aparte yo... A mí eso sí que me enfadaría Sí, lo de la cabeza, mira, aquí contra dos Sí Yo siempre cuando lo veo... A mí, a mí me hace muy bien Siempre pienso lo mismo, siempre pienso, bro Yo no lo veo tan difícil de defender En plan... ¡Uh! ¿Sabes? En plan, guay, yo me pondré delante y lo defiendo Nah, te pones delante y nah Encima en básquet no puedes estar con las piernas cerradas No, claro Tienes que tener la... Mira, aquí cuando jugaba más Mira, 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 jugando Aquí cuando jugaba en plan... ¡Uh! ...pastelbol y tal Creo que lo ficharon en... Creo que en China, si no me equivoco, no me lo quiero inventar Pero algo así, ¿sabes? Al final es para dar show, ¿sabes? Y claro, el tío lo daba a full De locos Mira, 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 mira ¡Bro, bro, mira, mira! ¡Se ha chinao, se ha chinao, se ha chinao, se ha chinao! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta, bro! ¡Qué picao! Pero es normal también Tiene gente que está jugando en casa este pavo En casa, en su campo Y le hacen eso Hostia, es que mira la de gente Mira la de gente Pero escúchame, eso se puede hacer, ¿no? Eso es agresión, ¿no? Tirarle la pelota a la cabeza Yo creo que en un partido serio A la cabeza se consideraría Que lo haces para... O sea, porque no sacas ventajas Lo haces para vacilar Y la gente te petería en técnico Yo creo que sí Mira, mira, hace un movimiento pequeño Y el otro se va a 3 metros O sea, hace pip, pip Y se va a 3... Y esto es profesional, ¿no? El otro El otro de este vídeo me suena De que es profesional Es un jugador profesional En plan, ya se ve que el tío es alto Está fuerte y tal Si no es de China También es porque será jugador Buah, buah, qué limpio, bro Qué limpio, bro Cómo se la coló Hace los caños, tío Parece... Como si nada, como si nada Sí, sí, sí Estos son los últimos vídeos que se chinan Creo que este de la camisa Es uno que se china mucho Se china mucho No, no, no No, si este sonríe No No, no, no Le ha quitado el hombro Le ha quitado el hombro de sitio Bro Bro, 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 bro El hombro, el hombro Es que qué va a hacer el otro También te digo Con la camisa, tío Me está compitiendo Contra tíos de 2 metros Y ahora me ponen ahí A un señor Que físicamente no es un bicho Vale, vale Oh Ya, pero creo que El error aquí es chinarse O sea, no te chines, bro Como más te chines, más te vacinas Claro, es me... Hostia, tío Es que te puede hacer daño y todo, tío Te rompe los ligamentos De movimiento, tío Vale, hasta aquí, bro Hasta aquí, hasta aquí Me mola, me mola Me mola este tío, eh Me mola como lo hace Lo que mola es que hace cosas diferentes A lo que estamos acostumbrados a ver de básquet, chavales Y eso está guapo No, y que mola ver vídeos así, tío Porque a mí, por ejemplo Que no me mola en sí el básquet No me vería un partido entero De por sí Ver cosas así especiales y tal No sé, me conecta más Con un deporte que igual Lo tengo más lejos No sé si está quedando Suficientemente filosófico Pero es así Oye, estás bastante filosófico Pero sí, sí Si hace eso Que haya gente que se enganche un poco más En plan Pues ya hace su cosita, ¿sabes? O aporta su cosita Claro, no sé Y aún así, tío Con el movimiento que tiene de pies Y todo eso No te digo que a NBA Pero segunda, tercera No hubiera podido llegar O en España no jugaría este tipo Claro, pero piensa una cosa La pregunta es ¿Cómo ganas más? ¿O qué prefieres hacer? ¿Tener un canal de 5 millones de subs? Donde eres famoso Y donde te dedicas a lo que más te gusta O estar entrenando full day, bro En España, en un sitio O en, da igual, eh Por ahí Profesional Pero ganando menos pasta Y al final tienes O sea, yo creo que tienes menos reconocimiento ¿Sabes? En plan, bueno, pues hace sus cosas Pero, ¿sabes? ¿Molo? ¿Está molado o no? Sí, está muy guapo Está muy guapo A ver si me vuelvas a traer Por cierto, ¿quién te parece mejor? ¿Este o el otro que me comentabas? Creo que son diferentes Si tuviera que meterles en uno contra uno Creo que el otro Se acerca más al básquet real ¿Sabes? Se acerca más a un jugador de básquet, básquet Aunque los dos se dedican a los crossovers Lo otro lo veo más de esto Como streetballer Me gusta más esto Bueno, está top, está top Me gustaría que vinieras un número de likes Para volver al canal Hacemos alguna cosita chula ¿Sabes? Que tenemos un vídeo pendiente Pero que lo haremos más tarde Hombre, mínimo pido 20.000 likes No me parece muy difícil ¿20.000? Pero 20.000 likes quiero decir Pero rápidos, además Los quiero en 24 horas Los quiero Cuando suba esto Si lo estás viendo antes de las 24 horas Dale like, por favor Porque yo a las 24 horas Me voy a meter y quiero ver 20.000 likes Vale, perfecto Pues vamos a dejar 20.000 likes Es un poco loco Pero vamos a intentar llegar Eh, muchas gracias Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un like, suscribirse en los tags Llevar la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!